Salmo 131. No está inflado, Yahvé, mi corazón, ni mis ojos subidos. No he tomado un camino de grandezas ni de prodigios que me vienen anchos. No, mantengo mi alma en paz y silencio como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado está mi alma en mí. Espera, Israel, en Yahvé desde ahora y por siempre.